Curiosidades del fútbol profesional colombiano ¿Sabías que Hugo Londero y Nelson Pacheco son los primeros jugadores en la historia en vestir la camiseta de la selección Colombia siendo nacidos en otros países? El primero nacido en Argentina y el segundo en el Padilla Charrúa fueron nacionalizados en el año de 1975 Ya sabes que si te gustó este contenido da like y suscríbete y recuerda que esto es Cassandro Fútbol